y bueno pues amigos el día de hoy les trae información 100% oficial acerca del posible regreso de los arbolitos de lobby con diamantes cabe mencionar que esta información ya la tenemos por parte de la misma empresa de garena free feré aunque estoy mencionando el posible regreso porque no está 100% confirmado y paso a mencionar esto para que no vayan a estar mal interpretando la información ya que en ningún momento les estoy confirmando de que vayan a estar regresando sino que estoy mencionando que el posible regreso para ponerlos en contexto actualmente vamos a dirigirnos a mi inventario que de hecho les hablo nada más ni nada menos que de estos arbolitos que actualmente tenemos dentro de mi inventario bueno creo que muchos de ustedes también lo ha de tener en caso de que no los haya usado claro está actualmente yo cuento con un total de 12 de estos arbolitos que ya tienen la temática navideña lleva por nombre árbol fuego glacial estos arbolitos actualmente los puedes plantar dentro de la sala de espera para que otros jugadores les permita poder obtener algunos objetos anteriormente te permitía poder obtener desde un mínimo de un solo diamante hasta un máximo de 10 diamantes si no me estoy equivocando y de hecho aquí en la descripción de este arbolito lamentablemente nos dice lo siguiente no te dejes congelar por el calor del momento cuando corras por tu regalo junto con ello nos dice el usuario podrá colocar regalos secretos como cantidades aleatorias de aditamentos oro tickets de look royal de diamante en la isla de inicio sólo hay regalos disponibles para 10 jugadores y si amigos lamentablemente por cada partida sólo te permite poder colocar un total de 10 arbolitos y de momento pues sólo nos notifica que vamos a poder recolectar lo que serían aditamentos oro tickets de look royal de diamante aditamentos y eso nada más pero anteriormente como ya les acabo de mencionar contenía desde un mínimo de un diamante hasta un máximo de 10 si no me estoy equivocando hágame saber en los comentarios tal vez me esté equivocando porque paso a mencionar que posiblemente estén regresando con diamantes estos arbolitos porque actualmente como pueden visualizar me encuentro en mi cuenta principal de la región de eeuu sin embargo si me voy al apartado de eventos vamos a poder visualizar que tenemos este calendario tenemos el calendario super carrera pero junto con ello aquí tenemos el apartado de anuncios y si amigos por aquí tenemos el ajuste de habilidades que estuvieron nerfeando estos tres personajes junto con ello tenemos el nuevo modo especial de duelo de escuadras que me imagino que ustedes ya lo estuvieron probando sin embargo junto con ello muchos jugadores creo que no lo han notado y algunos compañeros youtubers tampoco no lo han notado ya que de momento no he visto que nadie se haya hablado acerca de este tema pero pues vamos a ser los primeros en poder mostrarle la información y si amigos tenemos una encuesta la cual rápidamente el momento de darle en ir nos estaría redirigiendo este apartado en el cual nos dice nostalgia cuál es tu género y vamos a colocarle masculino rápidamente cuál es tu ocupación actual vamos a darle no estudio ni trabajo junto con ella dice de qué país eres bueno lo voy a colocar que yo soy de perú junto con ellos y deslizamos hacia la parte de abajo nos dice cuál de las siguientes oraciones te describe mejor empecé a jugar este mes en regresé a jugar he sido activo por los últimos dos o tres meses bueno voy a colocarle este dice en qué año empezaste a jugar creo que yo empecé en el 2019 si no me estoy equivocando junto con ello me dice qué tan de acuerdo estás con la afirmación del free fire de antes que era mejor bueno estoy muy de acuerdo que pues el free fire de antes era mucho mejor que el que actualmente tenemos dentro del juego totalmente de acuerdo lo voy a colocar junto con ello en la pregunta número 7 nos dice por qué piensas que el free fire de antes era mejor selecciona máximo un total de cinco respuestas que en este caso nos dice el entorno del juego era mejor sin toxicidad sin hacker etcétera bueno eso sí es algo correcto era mejor conveniente jugar tamaño de archivos tiempo de carga errores y la conexión bueno eso también es cierto pero pues vamos a ver qué más hay por aquí el juego tenía mejores mecánicas y jugabilidad la ropa era mejor con aspectos tenía más tiempo para jugar el menú del juego y los botones eran mejor el juego era más popular las colaboraciones fueron mejores bueno eso sí es cierto los escenarios interactivos eran mejores como lobby isla de inicio árboles de diamantes etcétera y es que efectivamente por aquí tenemos una de las opciones que podríamos estar contestando para qué vamos a estar contestando muchos de ustedes me estarán preguntando a este cuestionario recordarles que ya les he notificado en vídeos anteriores que garena free fire siempre que suele implementar este tipo de cuestionarios y al momento de nosotros darle la respuesta ellos toman en cuenta lo que serían nuestras respuestas y entre estas respuestas que muchos de ustedes pueden estar seleccionando sería los escenarios interactivos eran mejor como lo que sería los lobbies la isla de inicio y los árboles de diamante tal cual lo pueden visualizar esto es información por parte de garena free fire aquí queremos llegar con esto es que garena free fire está realizando este tipo de cuestionario para saber que lo que realmente pensamos del free fire de antes que era mejor o cuáles eran las opciones de que lo hacía mejor en este caso y en este caso yo le estoy dando a saber a garena free free que lo que era mejor anteriormente es que había poca toxicidad y no había hackers y junto con ello también estoy dando a saber que los lobbies eran mejor la isla de inicios también eran mejor y los árboles de diamantes también eran mucho mejor así que con esto pues podríamos darle a saber a garena free free que podría estar trayéndonos de regreso de estos arbolitos de diamantes que claro está que con esto no está 100% confirmado que garena free free lo vaya a estar regresando sin embargo pues ya tenemos un indicio y de hecho cada uno de ustedes puede realizar este cuestionario y puede estar respondiendo las mismas respuestas que estoy colocando en este momento podrían estar colocando unas respuestas completamente diferentes porque en este caso también tenemos por aquí los mapas viejos serán mejores los pases serán mejores el pase bulla o el pase élite bueno en este caso el pase élite era mucho mejor así que yo voy a seleccionar esto el juego era más competitivo los modos de juego eran mejores las recompensas de gratuitas serán mejores efectivamente estoy totalmente de acuerdo junto con ello nos dice otros por favor específica aquí también podrías seleccionar esto al momento de seleccionar a ver vamos a quitarle esto al momento de seleccionar esto te va a permitir poder colocar con tus propias palabras que lo que era mejor anteriormente en el free free antiguo ya que probablemente garena free free nos esté trayendo de regreso el free free de antes con algunas de las cosas que ustedes estén especificando en este apartado junto con ello tenemos en la pregunta número 8 que extrañas de los escenarios interactivos en el free free de antes y es que efectivamente una vez más nos dice lobbies islas de inicio árboles de diamantes aquí podría colocarle yo rápidamente árboles de diamantes que pues creo que era lo más atractivo de este juego ya que todos iban siempre al lobby a poder conseguir estos diamantes y pues se pasaban bastante tiempo tratando de poder conseguirlos y estaban más tiempo en el juego así que pues esto era lo más atractivo de este videojuego así que vamos a colocarle árboles de diamantes que en este caso por cierto muy aparte de esto nos muestran en la pregunta número 9 opción múltiple cuál de las colaboraciones de free free de antes te gustó más en este caso yo le voy a colocar ragnarok y junto con ello vamos a ver qué otro la casa de papel también fue otra de las colaboraciones que realmente me gustó street fighter como que no tanto pero nada one push man claro que sí a ver vamos a ver spider man no es r7 no bueno creo que r7 está algo pasable pero bueno lo vamos a dejar de momento con esas dos opciones que probablemente arena free fairy pueda tomar en cuenta esto y pueda traernos tal vez el regreso de estas tres colaboraciones que de hecho junto con ello vamos a por visualizar en la pregunta número 10 cuáles son las razones por las que te gustan más las colaboraciones de free free de antes en este caso vamos a colocarle por el diseño de la ropa recompensas gratis que actualmente ya no la está trayendo arena free free las recompensas y para prueba de ello pues tenemos actualmente el calendario super carrera que pues las recompensas están demasiado feas y forman parte de la colaboración con lamborghini así que pues no veo nada épico aquí tenemos los animes celebridades bueno los animes también me gustó atributos de armas entre otras cosas que van a poder visualizar por ahí en la pregunta número 11 tenemos por qué eran mejores las recompensas gratis en free free de antes porque las recompensas gratuitas tenían una mayor calidad en free free antes bueno aquí tendríamos que estar seleccionando las respuestas de acuerdo a lo que ustedes piensen de momento yo lo voy a estar dejando en blanco para no alargar demasiado el vídeo porque ya me estoy tardando demasiado en la pregunta número 12 nos dice que tanto valía la pena ganar recompensas gratuitas en free free antes pues le voy a colocar demasiado porque si valía la pena muchos jugadores no recargaban y efectivamente necesitaban recompensas gratis así que le vamos a colocar en demasiado junto con ella nos dice que año de free free extrañas más bueno yo le voy a colocar en el 2019 que fue el año en el cual yo estuve iniciando este videojuego que extrañas de este año bueno de momento lo voy a dejar en blanco nos dice la pregunta número 15 estarías dispuesto a hablar con el equipo de free free para ayudar a mejorar el juego claro que sí junto con ello nos dice ingresa tu número de celular ya que tal vez de esta manera ayudemos al juego a que pueda mejorar ya que últimamente pues ha tenido una decaída demasiado y ya con esto estaríamos finalizando la encuesta le damos en enviar y prácticamente le estaríamos enviando todas nuestras respuestas que con esto como ya les acabo de mencionar lo más resaltante de este encuesta que hemos podido visualizar ha sido tanto lo que serían las colaboraciones que realmente valieron la pena anteriormente como ragnarok y junto con ello lo más resaltante de esto ha sido la pregunta número 8 que nos dice que extrañas de los escenarios interactivos de free free de antes lobby islas de inicio o árboles de diamantes en este caso yo le he colocado árboles de diamantes así que pues ésta sería toda la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar un comentario y dejar su la y y y y y y y